Bienvenidos a las instalaciones de entrenamiento de Riverside. Soy el Teniente Sonny Bonds. Supervisaré vuestras prácticas desde las pasarelas y os daré consejos acerca de los procedimientos. Ya sé que habréis oído esto mil veces, pero nunca está de más practicar una vez más. Ya sabéis que el entrenamiento es lo que hace que los SWAT seamos los mejores en la batalla. Sacad partido de las instalaciones para probar vuestras armas y uníos a vuestro nuevo equipo. Cuando estéis listos para comenzar, pasad por la puerta que hay a la derecha de la pizarra. Este es el campo que tiramos. La pistola es el arma de respaldo. Y se suele usar en apuros o cuando no hay tiempo para recargar. En este punto, las pistolas y las escopetas se vuelven menos precisas. Y suele ser mejor utilizar subfusiles ametralladoras o rifles de asalto. Selecciona el arma principal y dispara a este blanco a medio alcance. Los subfusiles ametralladores y los rifles tienen mucho... Algo bueno para practicar es lo que se llama el fallo. Es cuando realizas dos disparos al cuerpo y uno a la cabeza. Eso fue un poco a loco. A larga distancia la precisión es una necesidad. La habilidad para controlar el arma con talento y disciplina podría salvar vuestra vida y la de los que os rodean. Si utilizas la M4 en modo automático, pronto perderás su control debido al retroceso. Ahora inténtalo. Pon tu M4 en automática y prueba a disparar unas ráfagas controladas y cortas. Cuando hayas finalizado, pasa por la puerta que hay a la derecha. ¿E46 se vendió más? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sabes lo difícil que puede ser con tu arma y continuar siendo preciso a esta distancia. No está mal. Recuerda, eres más preciso cuando disparas desde una posición estable y fija. Cuando quieras moverte y disparar, tu precisión se verá afectada. A más velocidad de movimiento, peor será tu puntería. Tu precisión será mucho mejor cuando estés quieto y agachado. Esta parte es para disparar a múltiples objetivos que están cubriéndose. Prueba a moverte y dispararles para sentir cómo los movimientos afectan a tu puntería. Cuando tengas que moverte y disparar, ten presente que si te mueves con suavidad a una velocidad constante, tendrás más control sobre tu arma. Recuerda, suave es rápido. Prueba a moverte. Bienvenido al campo de la feas. Practica lanzando tus granadas no letales un rato. Puedes probar tu puntería lanzándolas a las ventanas de la estructura. También puedes probar su efectividad lanzándoselas al cadete Wilson. Wilson se ha ofrecido como voluntario para sentir exactamente cómo las armas no letales afectan a los sospechosos en el combate. ¿Está listo cadete? Eh, ya lo creo. Ánimo hijo, todos tuvimos que pasar por esto. Solo tres montantes están diseñadas para desorientar con una explosión muy fuerte y un haz deslumbrante muy poderoso. Por otro lado cuando explotan podrías quedarte ciego también. El gas lacrimógeno causa el agrime ocular y afecta la respiración. Hace que los afectados no puedan hacer otra cosa más que doser durante un corto periodo de tiempo. El gas lacrimógeno causa el agrime ocular y afecta la respiración. Genial, continuamos. Sigue adelante por esta puerta. El gas lacrimógeno causa el agrime ocular y afecta la respiración. El gas lacrimógeno causa el agrime ocular y afecta la respiración. El gas lacrimógeno causa el agrime ocular y afecta la respiración. ¡Solo estoy aquí! Pero los sospechosos, incluso algunas víctimas, no se rinden tan fácilmente. ¡Espera, aquí hay algún error! ¡Tenéis que detener a esos terroristas! ...con su arma, a ti o a cualquier otra persona, pero recuerda que solo deberás disparar tu arma en defensa propia. Si el individuo no se rinde, pero tampoco es una amenaza, se deben utilizar otras opciones. Si vas a dirigir una unidad táctica, será mejor que comiences a trabajar con ellos. El equipo se encuentra en la habitación de la derecha. Ordenales que formen y veamos cómo trabajáis juntos. ¡Unidad! ¡Estoy en cabeza! ¡Situaos detrás de mí! Entendido. Vamos hacia allí. Creo que no te he escuchado bien, Fields. ¿Qué has dicho? A tus seis. Nada, señor. Fields es un bocazas. Pero estarás contento de tenerlo al lado cuando estés en el campo de batalla. Muy bien. Veamos si podéis despejar la habitación. Órdenale al equipo que despeje la habitación que hay detrás de mí. Entrad allí y despejad. Estamos en ello, jefe. ¡En movimiento! ¡Adelante! ¡Qué bien! Despejado por ahora. Bien hecho, te necesitamos rastreadores. No me hagas bajar, Phil. Está despejado. Les he apagado la luz. Despejado. Y utiliza la linterna de tu arma para llegar a la próxima puerta. Cuidado en los pasillos. La mayor parte de las bajas de SWAT suceden en emboscadas tras cruzar una puerta. Si lanzas una granada a una entrada, ganarás tiempo para que tu equipo pueda despejar el lugar. Adelante. Realiza un Abre, Despejad y Despejad en esa puerta. Abre y despejad. Echadlo abajo. El tesiro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rastreadores! Tras esa puerta, está despejado. Está despejado. Está despejado. Una despejada segura. Y volvemos a esa época en la que tenemos un palo con un espejo. Despejada esa habitación. Estamos en ello. ¡Adelante! ¡Seguete el terreno! ¡Seguete andando! ¡Lastreadores! ¡Lastreadores! ¡Despejado! ¡Aquí lo que estás despejado! ¡Ven! ¡Despejado por aquí! ¡Seguete el terreno! ¡Sí! Eso no es lo que indica. Detrás de mí. Bien, un tío listo. Averígualo por ti mismo. Abrid y despejad. Bien, un tío listo. Averígualo por ti mismo. Meteos por allí. Adelante. Bien, un tío listo. Averígualo por ti mismo. Equipo azul. Poneos en posición. Comprobad la puerta. Aquí vamos. Bien. Ahora indica al equipo rojo que se forme y vaya a la otra puerta. Equipo rojo. Reagrupaos. Preparaos para avanzar. Entendido. Información. Estamos con usted. Bien. Puedes observar a tus agentes cuando estás alejado de ellos mediante las cámaras de sus cascos. Observa lo que está haciendo el equipo azul ahora. Cuando estés listo, avanza a la siguiente habitación y comenzaremos a divertir. Como puedes ver lo que ven con sus ojos, no es difícil darles órdenes desde lejos. Ordena al equipo azul que avance y despeje la puerta que están cubriendo. Odeja. Meteos por allí. Adelante. Tenemos que movernos. Adelante. No hay amenazas. Pegaos a las paredes. Fils, despejado. Genial. Continuamos. Formad y permaneced cerca. Yo iría a la cabeza. Rojo, permaneced conmigo. Estoy en cabeza. ¡Abridla! ¡Avanzad cuando estéis listos! Sal de esta habitación y detente a media escalera del vestibular. Mantened la posición. Uno de los miembros más importantes del equipo es el francotirador. Durante la misión, os brindará importante información de inteligencia y podrá incluso encargarse de alguna amenaza sin que la seguridad del equipo corra riesgos. Sierra 1 está pasando el depósito, en una pequeña habitación encima del campo de tiro. Sierra 1, cuando estés listo. Sierra 1, equipo de asalto. Tengo un individuo desconocido. Los francotiradores te avisarán cuando vean algo interesante. Puedes observar lo que ve el francotirador tal como lo puedes hacer con los demás miembros del equipo. ¡Compruébalo! Cuando acabes, déjate a la habitación con el único objetivo. Los francotiradores teилиones de los otros. ¡Entonces, Coy la engagements speculation de al menos menos PBS. Los francotiradores te把它 puedan escuchar contra el camino. Música Música